Uno de nuestros días No sé qué ponerme, no tengo nada que me gusta Aquí tampoco me gusta nada Este ordenador es muy viejo, no funciona, prefiero un portátil No me gusta nada de lo que hay en la nube, así no puedo comer nada Basta ya de quejarnos, ¿y cómo viven en otros países? No puedo elegir qué ropa ponerme, solo tengo esta Donde vivo no hay muchas escuelas, y para ir a mi escuela tengo que caminar dos horas No tenemos mucho para comer, este yogur lo comimos hace tres días Deberíamos de valorar todo lo que tenemos Porque en otros países no tienen muchas de estas cosas No debería existir la desigualdad